Luego de que el juez federal Francisco Bebosa le declarara a Rappi Pina una condena de tres años y medio de prisión por posesión ilegal de armas, el productor musical tenía un último deseo antes de entregarse. Al salir del tribunal, Pina dijo lo siguiente. Pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos. Le doy agradecimiento a todos, a todos y solo le pido a fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas. Hoy voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos. Les doy agradecimiento a todos, solo les pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos y a mis hijos. Me voy a mi casa para darle un beso a mi hija, me voy a cambiar y me voy a entregar. Nati Natasha, quien estuvo también presente en el fuerte momento, envió un mensaje de esperanza ante los medios y calificando a su esposo como un hombre campeón. Estamos victoriosos, que aquí van a matar todas las familias fuertes para Rafael Antonio Pina Nieves, Rafi Pina, que él es un hombre valiente, un campeón y que no importa lo que haya pasado en todo este proceso que todavía falta. El hombre que vieron hoy, que ven todos los días, es ese hombre que él siempre enseña en las redes. Un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre responsable. Y este es otro programa que vamos a pasar. En la caja de comentarios, dime qué opinas.